La gente me señala Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido es el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré Y sabe que tú eres mía Por no seguir la envidia Ya es demasiado grande Para cambiar la mora Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se ve Nunca cambiaré Nunca cambiaré No madre lo importa lo que yo diga Nunca cambiaré Nunca cambiaré Lo mismo Procéntriche Unión hablar Comunan Buenas